Por su topografía, en Buaco existen lugares rodeados de cerros, las cuales las autoridades tienen identificados para dar respuesta inmediata en esta temporada de invierno. Y aquí andamos dando acompañamiento a todas las autoridades, como pre, municipal y alcaldía, pues todo, policía. Ante esas posibilidades, que no escapan estos barrios, más de ocho sitios críticos que tenemos en el municipio, aquí en la ciudad de Buaco, los andamos visitando desde horas de la mañana, ya se había hecho, no ejercicio, se había puesto en práctica visitar a esta familia. Las familias están conscientes de poner en práctica los planes que son facilitados por el Comupred. Para mí me parece bien, porque cualquier deslave que haya aquí, inmediatamente le damos aviso a ustedes, como autoridades municipales, para que así me den auxilio con mis niños, porque tengo cinco niños aquí. San Francisco arriba, La Pombilla, Paso de Lajas, San Miguel, son parte de los sectores que se mantienen vigilados permanentemente con el propósito de salvaguardar vidas de este buaco. Alexander Acevedo, TV Noticias.